Hace 25 años que no puedo dormir, que no duermo 3 horas continuas. ¿En serio me decís? Por la vida de mis hijos, me despierta el dolor. Entonces cambio de posición y sigo durmiendo. Increíble. ¿Qué te dije? 25. En realidad son 30 porque me rompí a los 25 y tengo 55. Increíble. Sí, muy triste. Sí. Porque es devastador. Los dolores físicos a nivel ocio son devastadores, viste. A mí me ha, yo he pensado, no he pensado tanto por los dolores, sí por el fracaso de la cirugía. Yo tuve durante 13 cirugías, 13 cirugías porque la número 14 fue la primera, la número 14 fue la primera que me sacó el dolor que yo tenía, que era un puñal, cada vez que trotaba. La número 14. O sea, que cuando se me iba el efecto de la anestesia, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, yo en el sanatorio, así, todos mis viejos, mi novia o mis amigos, yo ya sabía que había sido un fracaso la operación. Entonces mi cabeza era volver a lidiar con gimnasio, quinesiolo. Yo hice locuras. No te alcanza un programa. Yo vivía en Belgrano, no podía caminar, iba con muletas, bajaba a la baulera, agarraba mi bicicleta, ataba las muletas a la bicicleta, Cabildo, General Paz, Juan B. Justo, Cancha de Vélez, en la puerta giratoria siempre había algún buen hombre, me conocían, que se encargaba de mi bicicleta, yo con las muletas hasta el vestuario, el natatorio, nadaba una hora, como si hiciera fondo una hora, me iba a la ducha, así, ataba las muletas a la bicicleta, a Belgrano, era tristísimo. De Belgrano, cuando estaba en Boca, me he ido en bicicleta, por la Panamericana, también no tengo por qué mentir, ni nada. Me llevaba puesto un camión, no me importaba nada. Yo iba por la Panamericana y me pasaban los camiones así, encima inconsciente, no usaba casco, y me ponía los auriculares y música, entonces ni escuchaba el ruido de los camiones. Me pegué 200 sustos, pero era como que no tenía la vida mucho valor para mí. Y era un sufrimiento. Volvía del hindú, toda la 202, Panamericana, y por ahí a la altura del Unicenter, me faltaba hasta Belgrano, me ponía a llorar, en bicicleta, me decían, me tiro acá en la banquina que me vengan a buscar, o... Era tristísimo, fue, te juro que viví un momento que no lo sabe nadie, hoy por primera vez lo cuento. Esta de que pedaleaba llorando a la noche, porque volvía de noche, por la Panamericana, no me olvido más, a la altura del Unicenter, ya decía, me falta San Lorenzo, Pelliza, San Martín, Melo, la General Paz, todo, Cabildo, hasta Morro, no, no llego más, me ponía a llorar. No, te juro, por supuesto que pensé en hacer mil locuras, que no las llevé a cabo, porque yo tuve muchas charlas con el Chapa Zunier. Claro, el Chapa Zunier que intentó, se tiró de un sexto piso, cuando abandonó el fútbol. Claro, y con tanta mala suerte que él hizo eso para matarse. Claro, y no se pudo matar. No se mató. Yo soy un tipo sumamente pasional, lo que mejor sabía hacer era jugar al fútbol, lo que más feliz me hacía era jugar al fútbol. No me defino como un tipo inteligente, justamente porque la pasión domina la razón, y la verdad la pasé mal y la sigo pasando mal. Hay tipos que son más fríos, menos románticos, inteligentes, que el fútbol fue por ahí en su vida más un accidente que un objetivo, porque yo he tenido compañeros. A mí me vieron jugar en un potrero y me trajeron acá. Y yo no, yo la peleé. Yo iba a un colegio industrial, tuve que pasar taller a la noche, entonces iba a la mañana al colegio, volví a los pedos a mi casa, perdón la expresión, la señora que trabajaba en casa me hacía un churrasquito y me tomaba el 15 para ir a la cancha de River, y salía, estaba autorizado a salir media hora antes del entrenamiento para entrar a las 7 de la tarde en taller en Florida, yo vivía en Villa de Lina, llegaba a casa a las 11 de la noche, y así fue toda mi secundaria. Y mi viejo no paraba de laburar, llegó a tener tres laburos a la vez, una bestia. Cuando yo empecé a tener un poquito de entendimiento, dije, yo no puedo ser como mi papá. La verdad que lo que labura este tipo es inhumano. Y ya con 10, 11 años que nos sentábamos en el cordón de la calle con los chicos, había uno que el papá era maquinista de tren y él iba a ser maquinista de tren. Había otro que se yo, y yo decía, yo voy a ser jugador de fútbol. ¿Y debutaste en River? Sí, debuté en River, o sea, me fui a probar a River porque me quedaba cómodo. Sí, sí, sí. Porque a mí me había llevado mi papá una vez a Atlanta, ahí a la cancha de Atlanta, me probaron con pibes que eran un año más grande que yo y fichados, o sea, que fui en una época que no era de pruebas y la experiencia fue espantosa, que también ahí aprendí, era chiquito, tenía 12 años, y mi papá, mi papá era un gladiador. Volvíamos en el auto, mi papá tuvo su primer auto a los 33 años. Volvíamos en el auto y mi papá, con una expresión medio tristonga, y yo lo vi hablando con el entrenador. Entonces le digo, ¿qué te dijo papá al tipo? A mí la verdad no me interesaba si tenía que volver, a mí me interesaba porque yo lo veía triste a mi papá. Entonces le digo, no, nada, hijo, no me dijo nada. No, algo te dijo, estuviste hablando, le digo, a mí no me, digo, yo sé que no jugué bien, le digo, pero no me sentía cómodo. Digo, no, sí, ya me dice, te vi, pero no pasa nada, dijo, ¿pero qué te dijo? No, me dijo que jugás bien, pero que sos muy apático. Pero yo no sabía el significado de la palabra apático, lo primero que hice cuando llegué a mi casa, cuando llegué a mi casa, voy al diccionario y empiezo a buscar apático. Entonces, viste, dice, que no era muy generoso en hacer los movimientos, un tipo apático, un tipo aplastado, un tipo estático. Y yo dije, lo peor que le puede pasar a mi papá, que era, pero un gladiador es poco, el tipo más valiente que conocí en mi vida. Dije, yo no le puedo fallar a mi, esto, yo no le puedo fallar a mi papá. A partir de ahí, cuando yo, seguí jugando en el potrero, empecé a correr y a meter. Porque en realidad, todos jugaban para mí. Era el del barrio, era el que mejor jugaba, pero perdíamos contra todos los otros barrios. Viste, siempre perdíamos. Jugábamos contra los de tres cuadras para allá, nos ganaban a gol. Jugábamos para allá, siempre perdíamos. Pero yo, siempre jugaba, pero claro, me di cuenta que jugaba con la pelota, y sin la pelota no jugaba. Bueno, a partir de esa anécdota, de ese estado de tristeza que yo vi en mi papá, me transformé en un jugador un poco más completo. O sea, nunca pude tener quite, pero sí entrega. ¿Qué cosas te hacen feliz? Jugar a la pelota. ¿Y sacando eso? que mis hijos puedan ver que mis hijos son felices. Tengo una hija musicoterapeuta, una divina, una luchadora, 26 años, canta, tiene, toca con un, ella canta, es la voz de un dúo, con un compañero que toca la guitarra, andan por los bares, es feliz, canta también para otro grupo de muchachos más grandes, creo que tocan en el Lollapalooza, van a tocar. Sí, ahora en Mars, a fines de Mars. Divina, independiente, vive con una, alquiló, vive sola, le da clases a chiquitos autistas, ¿viste? que en realidad la musicoterapia apunta a eso. Bien, ella, bien, después tengo una de 22, que ahora está en Francia, que, viste, estuvo en una agencia de modelos, porque es muy mona, pero es un personaje, un tiro al aire, toda tatuada, viste, se fue con el novio, que es tatuador. ¿Y cómo te llevás con el novio? No tengo problema. Bien. No, no, nunca tuve problema, con los novios de mis hijos, que en realidad son ellas, las que me han presentado novios. Después tengo un varón de 18 y una chiquita de 16. Todos los acontecimientos importantes en mi vida están marcados por operaciones, por lo tanto, no, no, no es nada feliz. Con, encima, la, yo te conté que 13 operaciones fueron, se llevaba el efecto de la anestesia y era un fracaso, la número 14 con 34 años, fue una osteotomía. La osteotomía es una cirugía que se le propone practicarle a la gente de la tercera edad, cuando ya está con problemas muy severos de artrosis y no pueden soportar más los dolores. Yo tenía 34 años, ya me habían detectado un infarto óseo y una artrosis severa. Era muy joven para ese diagnóstico. Infarto óseo es que tenía parte de la cabeza del fémur muerta. Entonces, Roberto Anzi me dijo, si este infarto óseo vos lo tenés en la tibia o en el fémur, yo te tengo que decir que de acá hasta el último día de tu vida tenés que andar por lo menos con una muleta, porque por ahí bajás una escalera o el cordón de la calle y se te fractura el hueso a ese nivel. Pero como lo tengo en la cabeza del fémur, que es la bocha más grande, hay mucha superficie ósea para sostener y viva. Pero tengo un infarto óseo. Chacho, si volvés a nacer... Sería jugador de fútbol. Está bien, pero ya sabía que me ibas a decir eso, era de cajón, pero ¿volverías a hacer todo lo mismo que hiciste en tu vida? Cambiaría no estudiar en un industrial, porque como sabía que iba a ser jugador de fútbol, perdí un año. La secundaria no la terminé porque de industria eran 6 años y yo debuté a los 18 años en primera y empezaba a ganar plata. Entonces le dije a mi madre, a mi papá, nunca me sentí más feliz. Le dije a mi viejo y a mi vieja, le dije hasta acá llegué con el estudio, porque a partir de ahora yo voy a traer plata para ayudarte. Y todo lo que... O sea, no tenía edad de profesional, me quedaban dos años de cuarta, un año de quinta, hasta los 20 años eras amateur. Entonces, ponele que ya para esa época yo en inferiores, al año estar ya en inferiores, y jugando, me daban un viático, que era como decir, yo gastaba 100 pesos de plata, 100 pesos por mes en viático, ponele que River a mí me daba 400. y ahora pasaba a darme 10 viáticos. Entonces le dije, no, no, hasta acá llegué, le digo, ahora empiezo a traer plata a la casa y durante muchos años, como cobraba el sueldo, se lo daba a mi viejo. ¿A los 28 años estabas en boca? Sí, estaba en boca, estaba en boca. ¿Por qué estoy en boca? Porque yo, cuando firmo la prima esta de 60 mil dólares y cobro los dos primeros meses porque los jugué, los dos primeros meses los cobré porque los jugué. El tercer mes me rompo, ya no cobro la tercera cuota. La cuarta cuota me llaman, me dice, chacho, no podemos tener acá en la tesorería 20 mil dólares, la vamos a llevar al banco de Carlos y pasa por allá. Bueno, bueno, está bien. y fui a hablar con Carlos Heller y le dije, escúcheme, me están faltando cobrar 40 mil dólares. Sí, me dice, no los voy a cobrar, le dije. ¿En serio? Por la vida de mis hijos yo le dije a mi papá y a mi esposa que iba a hacer eso porque yo quiero apoyar la cabeza en la almohada tranquilo, que nadie le diga que vine a robar. Así que le dije a Heller, yo no voy a cobrar la plata y me dijo, en mis, no sé, en mis 25 años de dirigente nunca me pasó esto, me dice. ¿Lo trataste alegre? Sí, pero ahí manejabas todo Heller. Claro, porque bueno, él estaba en el banco. Igual manejaba todo Heller. Sí, sí. A Antonio lo veías en el vestuario, venía, te daba un beso. Gran dirigente. Re paternal, divino, pero no lo veías nunca. Venía a los entrenamientos alguna vez otra vez, pero todo lo que había. Es increíble eso, chacho, la frase que tiraste recién, es la primera vez que me pasa eso, dijo Heller. Sí. Y seguramente, ¿no? Seguramente. Entonces me dijo, ¿qué necesitas? Le digo, yo me voy a volver a operar por las mías, porque yo voy a volver a jugar al fútbol. Le digo, por lo menos, si usted me mantiene el sueldo, olvídate. y empezaron a venir los técnicos y les decía, el chacho es empleado de Boca, está siendo de espía. Hablé con el flaco Menotti y el flaco Menotti me dijo, buenísimo chacho, andá a ver los rivales que vamos a enfrentar el domingo siguiente, venimos acá, charlamos. El maestro Tavares fue el primero que me mandó eso, ¿sabes para qué? Para que yo no desapareciera, porque yo no iba a los entrenamientos, estaba en el fondo del mar. Te voy a hacer la última. Sí, señor. Claudio Chacho Cabrera, dos puntos. No, no soy bueno para eso. Ya te dije un montón de definiciones, creo que he sido... ¿Sos un soñador? Sí, pero no soy el único como John Lennon y mirá cómo le fue. Bueno, pero su obra... Sí, pero su obra, pero... O sea, los creadores de las obras tienen que estar, porque si no, viste, Freddy Mercury lo mismo. No fui a ver la película yo, porque le dije a mis hijas, la verdad, prefiero quedarme con la imagen del tipo como fue en vida. Te la recomiendo, en serio. Yo también soy muy romántico, en serio. No, no, ya sé, ya sé. Y aparte, no tocan en ningún momento el final de su vida. Mi hija, que le encanta la música, le dije, ¿vos viste cómo terminó el tipo? No. Bueno, hija, googleá. Y no lo podía creer el estado en el que esta enfermedad maldita lo dejó. La verdad, y me entristece en esas cosas. De tipo, qué bueno, que tiene que ver... Los genios pasan, transitan esos caminos, que nosotros estamos muy lejos. Los mortales estamos muy lejos. Te mentí, esta va a ser la última. Técnico, ¿no? Nunca. Sí, me encantaría, pero no... Yo estuve... No, pero yo, yo, o sea, no le paso factura, no le reclamo a nadie nada, porque yo, por una propia elección, me recluí en mi casa. Yo soy el mejor entrenador del mundo de sillón. Sí, que mi vida la viví tirado en un living, por supuesto con estado depresivo, por supuesto que hoy sigo siendo a un psiquiatra, porque llegó un momento que yo sabía que no salía, y vi todo fútbol que hay, lo veo en el sillón. Ahora estoy saliendo un poco más, pero... No, 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 o sea, la, la... Creo que lo que más me... Bueno, por lo menos no te putean, no te pueden echar... No, pero es divertido, porque yo sería feliz, estar en un campo de juego, transmitiendo el mensaje de lo que a mí me gustaría ver, que el jugador ejecute... ¿Sabes por qué te digo? Tuve experiencias, trabajé un año en Godoy Cruz en la reserva, porque fui de ayudante cuando fue de Enzotro Cero, antes del Turquito Azat. Ah, mira. No me digas, no me pregunte los años. No, no, laburé dos años en River, 2004, 2005, en inferiores. Qué bueno. En el con séptima, los dos años con la séptima, con la 88, y con la... Lo tuve a Buenanote, lo tuve a San Román, San Román jugaba de carrilero por izquierda, y le dije, ¿te animás a jugar de cuatro? Y me miró y me dijo, no sé, le digo, te podés llegar a ganar la vida jugando en ese puesto, hacerme caso. No me equivoqué. Te prometí, esa era la última, no te voy a... La verdad, te digo la verdad, fue un gustazo. No, el placer es mío, y ojalá les vaya espectacular. Sos el primer invitado, y sos el primer invitado, porque yo realmente lo decía. Bueno, te agradezco. Porque, seamos sinceros, vos no lo vas a decir, y está bien, porque sos muy modesto, pero un exquisito jugador de fútbol. Y no cualquiera, hace todas esas paradas, River, Boca, Selección, no cualquiera. ¿La pasaste bien? Espectacular. Bueno, una más, muchas gracias. No, un gusto, y tienen mi teléfono para lo que necesiten, y por supuesto, para la obligación de avisarme. Muchas gracias. Esto fue el primer programa de una copa de por medio, con el gran Chacho Cabrera. Un placer, muchísimas gracias, y les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. y les deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.